Nuestra ruta de hoy transcurre por uno de esos lugares... ...que desde el punto de vista geográfico y climatológico... ...es un auténtico privilegio para la agricultura y la ganadería. Estamos en el valle del Guadalhorce malagueño... ...habitado desde tiempos prehistóricos... ...y floreciente en épocas romana y andalusí. Vamos a hacer un alto en el camino en la localidad de Coín... ...porque nos está esperando Juan... ...para hablarnos de la ya famosa Ternera de Coín... ...que no es una raza, sino una tradición ancestral... ...que resiste en el tiempo... ...gracias al empeño de algunos ganaderos... ...como nuestro protagonista de hoy. Acompañadnos porque la tradición... ...el buen aprovechamiento de los recursos... ...el bienestar animal y la buena carne... ...van a hacer que esta jornada sea muy didáctica y atractiva. Estamos aquí en una explotación de ganado vacuno extensivo... ...en el término de Coín... ...propiedad de mi familia... ...que somos ganaderos desde antaño... ...en esta zona hay ganados de toda la vida... ...aquí hay minifundios... ...y los minifundios se solían labrar con... ...yuntas, con vacas... ...que venían de la serranía de Ronda... ...y de la zona de... ...de Cádiz, de la Sierra de Cádiz. La escena de Coín es famosa por... ...la valoración que le daban los carniceros antiguos... ...ellos achacaban... ...a que era la calidad del agua de Coín... ...por su dureza mineral... ...la que le daba a esa carne esa calidad... ...aparte como es lógico... ...la alimentación era totalmente natural... ...en aquella época se alimentaban de... ...de sus productos de la huerta... ...y se les sembraba comida... ...para los animales... ...para tenerlos mantenidos... ...para que trabajasen en el campo". Este ganado... ...que puede ser de diferentes razas y cruces... ...ha encontrado un hábitat idóneo... ...en el campo... ...donde tienen algunas hectáreas... ...de monte adhesado... ...con hierba fresca... ...e incluso bellotas a su disposición... ...vamos a seguir con nuestro experto ganadero... ...para que nos siga ilustrando... ...acerca de este ganado. Estos animales provienen de raza pajuna... ...de raza retinta... ...de raza verrenda... ...de la sierra... ...que son los animales de antaño... ...que venían desde la sierra... ...aquí para el trabajo... ...que venían domadas... ...de la yunta... ...y a esa raza autóctona... ...se les ha echado un toro cárnico... ...para que sean más rentables... ...y produzcan más cantidad de carne... ...a día de hoy... ...habemos menos ganaderos... ...muy pocos... ...y los mantenemos como veis... ...en las dehesas... ...y a campo abierto... ...todo natural... ...ecológico... ...cuando hay que suplementarle... ...se le suplementa con heno... ...y con cereales... ...totalmente naturales". Afortunadamente... ...hoy en día... ...son ya unos cuantos establecimientos... ...entre carnicerías... ...ventas y restaurantes... ...donde podemos disfrutar... ...de todo el sabor... ...de esta ternera criada... ...no sólo de forma natural... ...también... ...de manera tradicional... ...así que el mejor colofón será... ...probarla... ...en uno de los restaurantes locales. ...en la venta perrucena... ...llevamos 45 años... ...vendiendo terneras de aquí... ...de la zona... ...la ternera de cojín es buena... ...pues yo creo que por el clima... ...la alimentación... ...el agua... ...en fin... ...que reúna una serie de condiciones... ...que yo creo que no hay una ternera... ...que sea mejor que esta... ...el plato que más vendemos aquí en la venta... ...es el chuletón a la brasa... ...le ponemos una plancha al cliente... ...por si hay algún cliente... ...que le gusta un poco más pastar... ...pero vamos, la procuramos ponerla siempre... ...a que le guste poco hecha... ...que esté atemperada... ...para que se la pueda comer magníficamente bien... ...como compramos lomos enteros... ...pues le quitamos las fardas... ...entonces con estas fardas... ...hacemos el estofado... ...lo rehogamos con cebollitas... ...tus ajitos... ...ponemos zanahoria... ...y le echamos nuestras especias... ...un poco de pimentón, pimienta tal... ...esto está magnífico... ...esto no venís y lo probáis". Cuando hablamos de ternera de coín... ...hablamos de tradición y cría de forma natural... ...que se ha perpetuado en el tiempo... ...gracias al tesón de nuestros ganaderos... ...un día más... ...regresamos a la cocina... ...tras haber aprendido y comprobado... ...la diversidad y excelencia... ...de los productos que forman parte... ...de la buena gastronomía andaluza.